¡Adiós! 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 ¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a una nueva edición de Estudios por la pantalla de 13 en su novena temporada. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¡Feliz comienzo de semana para todos! ¿Qué pasa? ¿Me has marcado algo? ¿Por qué me hiciste así? ¿No te dan mimos en tu casa? ¿Pero qué mimos raro? Así me hace conmigo. Señores, programón en el día de la fecha. Programón. ¿Cuál es todo? Tantas cosas tenemos. Tenemos tantas cosas. Primero, ¿está Francisco Olgado hoy? ¿No se fue? ¿Llegó? Sí, ya está, ya está. Lo vi en maquillaje, con su exmujer, con Barbie Silenzi, con su hijita. Me va a escuchar este muchacho. Me va a escuchar. Hay que ver si te animás a todos. ¿En serio? Me va a escuchar. Ojo, no te panquequees después. No le tengas miedo, José. Ya te conocemos, José. No puedo sacar de mi mente el plano de Hernán Piquini ingresando al estudio, los dos abrazándose después de la barbaridad de cosas que se hicieron. Sí, sí, es verdad. No puedo sacar de mi cabeza tampoco el día que hablamos con Flegio Mendoza. Disculpame una cosa, el hecho de que yo puedo hablar tranquilamente, puedo decir un montón de cosas que pienso, pero lo tengo que saludar. ¿Qué es lo que estamos dando en la sociedad? No, no, eso está perfecto. ¿Qué? ¿Una grieta en el ambiente? No, muy bien, José. Jamás. ¿No se pueden saludar kirchneristas y macristas? ¡Oh! Y el macrista, el kirchnerista, no le puede decir de todo. Totalmente. Tenemos que ser todos amigos. Por eso, José. Yo le voy a decir y voy a ratificar, o ratificar, o ratificar. Ratificar. Si rectifico, no, porque lo cambio. Claro. Me ratifico. ¿Por qué le querés mostrar lo que dijo? Porque él estaba manejando y no se vio. No me vio, le llega todo por Twitter. No, porque la cosa es que a Fran le dijeron, che, te están matando por este es el show, y ahí es él cuando llama a nuestro programa para salir al aire, y tuvimos una conversación bastante picante. El tema es que una cosa es lo que te cuentan por Twitter, lo que te puede llegar a decir, y otra cosa muy distinta, y otra cosa muy distinta es verlo y escucharlo uno mismo. Sí. Porque la intención de la palabra, el gesto, aparte, un programa tan lindo el día viernes, con todos los globos, el cumpleaños. Era la Navidad del rumor, chicos. Chichita, todo nos arruinó todo. La Navidad llegó. Chichita se fue llorando. Se quedó angustiado este hombre. Chichita no sabe la cara atrás de cámara. Yo estaba indignada. Indignada. Indignada con la situación. No, tremendo. Pero hoy está Francis Colgado, hoy va a estar también Barbie Silencia. Sí, lo vamos a probar, ojo, porque lo que queríamos hacer el día viernes, no nos olvidamos. Sí. Lo que queríamos hacer el día viernes. No, ahora no se siguieron. ¿Ah, no? Sí, no sé, ahora vemos. Pará, porque me está haciendo la señalgo. No, está muy hablador nuestro productor. Eso te iba a decir. Está muy hablador. Porque, ¿qué pasó? Yo me vuelvo a casa. Sí. Mientras estaba peinando a los delfines. Pero si no se peinó. Peinando. Pero está gigante. ¿Cómo peinás un delfín? No, los estaba engomando. Viste que tiran la... Engomando. Tiene un par que te saquen unos pinichos así. Estaba peinando un delfín. ¿Por qué peina? Para, yo sé por qué. Engomando un delfín es un poco erótico. Por el calor, se ve que se mimetizaron con el clima y tuvieron que sacar pelo. Y mientras peino a mis delfines, yo estoy online todo el tiempo. Online. Twitter. Whatsapp. Y de repente empiezo a ver... Ay, me quiero el delfín con peli no poma. Con el pirincho. Y veo, me aparece por Twitter... ¿Qué? Pero tweets descalificadores, descalificativos, descalificatantes. No, 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 no. Sí, terribles. ¿De quién? Descalefagenia. ¿A quién? ¿De quién a quién? Hacia Francisco Delgado. Sí. ¿De parte de quién? ¡Ja, ja, ja! Qué buena pregunta, Mario. ¿De quién? ¿Sabés de parte de quién? ¿De quién? De la hermana de Barbie Silenz. ¡No! 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 ¡Lo mató! Entonces, yo agarro... Pongo el holograma para llamarlo. Yo no lo llamo por teléfono. El productor tiene un holograma. Aprieto el botón y aparece el holograma en la pileta. ¿Te aparece de boca o de frente? De frente. Yo lo veo de frente. Aparece el holograma y le digo... Escuchame, Gaby. Hay que chequear esto. Chequear si esta cuenta es de la hermana de Barbie Silenzi o es un fake. ¡Muy bien! ¡Fake! ¡Fake de la hermana de Barbie Silenzi! ¿O es un qué? ¡Fake! ¡Fake de cualquier cosa! Hay de todo el mundo. ¡Expliquenle a Doña Rosa que es un fake! ¡Fake! Todo el día hace una cuenta de Twitter trucha, ¿no? ¡Ah, está! ¡Donde lo destrozaba! Y decía cosas tremendas, ¿eh? Tremendo. Porque no es que solamente lo destrozaba, sino que contaba como la interna familiar diciendo él se presenta y se hace el padre cada 15 días. Digo, tuvo declaraciones muy fuertes. ¿Los tenemos los tweets para hablar? ¿Los estamos buscando? ¿Los vamos a buscar? Pero la hermana Barbie me confirmó que es la hermana. ¡Ah, es! ¡Ah, es! ¡Ah, que esa cuenta es ella! Me preguntó a Barbie si la hermana era esta Florencia y sí, es ella. Mira, ahí está. Florencia es aparentemente la hermana de Barbie Silenzi. Perdón, todo esto era en vivo. ¡Ah! Y te arrobaba vos. No, no, no. Yo lo vi después. Esto fue en el aire, sí. Pero era en el aire. Era en el aire. No te sabría decir, pero si... Y 4 de marzo, el día de tu cumple. Claro. Dice... Yo no sé por dónde empezar, chicos. Podemos empezar por arriba. Dice... Francisco Delgado es un mentiroso. Amenazó a Barbie para que no entre. Soy la hermana de Barbie. Lo sé. ¿Pero cómo lo sabe? ¿Estaba acá la hermana de Barbie? No, pero se lo habrá contado ella. Ya teaban seguramente. Barbie se te va con la hermana Florencia. Y dice arriba... Mi hermana no quiere que Francisco se enoje porque siempre la maltrató. Por eso ella no habla. Esto le dice la hermana... A vos. A mí. Ahí me robó a mí, sí. Sí, a vos. Y hay algunos más, ¿eh? Ahí le contesta una fan donde le pone... Entiendo tu fanatismo, pero la realidad es otra. Lamento los enojos. Claro. Se ve que obviamente todas las fans de Francisco salieron como a defenderlo, ¿no? Yo soy la hermana. Lo siento, pero la realidad no es la que se ve. Dice Florencia Silenzi. Eh... Quien sea que la muestra no es la realidad, yo no vivo de esto, ni me interesa, pero me cansé de mentiras. Epa. ¿Por qué? Dice... Escribo acá, es por bronca, nadie sabe nada de nada, aunque crean que sí, ni cerca están. Epa. Ahora, qué tremendo también, ¿no? Porque obviamente que desde su cuenta con el apellido, que lleva el mismo que Barbie, es obvio que esto se iba a hacer público, digo, Barbie en todo momento siempre se la... digo, siempre habló maravillas de Francisco, de hecho el día que estuvo acá, también por eso nosotros nos sorprendimos muchísimo con estos suites. De verdad. Aparte lo vemos a Fran siempre con la beba, digo... Igual yo pensé que era Zanata. Yo pensé que era una... Yo le dije a Gaby, chequealo, porque yo no creo que la hermana de Barbie Silenzi esté poniendo todo esto por Twitter. Sí. Porque lo trata de amenazar a la hermana, o sea, a su exmujer, a la madre de su hija. Nosotros decíamos, puede ser que Barbie esté amenazada y por eso no quiere entrar y ella lo termina de confirmar en un tuit. Pero en un rato ellos ya están acá en nuestro estudio y obviamente le vamos a preguntar todo a ellos, a ver cómo es la relación de Francisco con la hermana de Barbie. Barbie siempre habló maravillas, a Francisco siempre lo hemos visto con Helenita. Pero bueno, la verdad que nos sorprendimos muchísimo y obviamente nos hacemos eco de esta información que sale a través de las redes sociales y se las tenemos que preguntar. Claro, se ve que a la hermana le hizo ruido el tema este de que Barbie Silenzi no quería entrar. No, aparte Barbie después angustió mucho, se largó a llorar, todo. Por eso, fue complicado lo del viernes. Logró entrar, así que se ve que ella se indignó por este asunto, sí. Pero señoras, señores, la separación del año, el romance del año, por lo menos hasta marzo, hasta 7 de marzo, hoy es la separación y el romance del año. El año son dos meses y siete días, así que... Sí, hasta ahora. Vamos a ver si mañana hay otra separación. La separación, pero por ahora... Es la del año. Es la separación del año. Lo hablaron todas las revistas la semana pasada y la anterior. Se hablaba de Karina Ravolini, que se separó de Daniel Scioli. Sí. Y aparentemente empezó el rumor, que obviamente Karina lo desmiente, que... ¿Qué? La otra Karina. La otra Karina. Hay dos Karinas. Claro. Aparentemente Daniel Scioli estaría viéndose con Karina Schelinek. Sí. Qué tremendo. Estarían muy juntos, pueden ser de amigos, puede ser que a lo mejor Karina quiere volcarse a la política. ¿Cuál? ¿Qué Karina? Karina Schelinek. Karina Schelinek. Después del despelote que tuvo con Karina. No dejo a tu criterio. Chicos, chicos. No hablen... Mañana es primera dama y tenemos que meternos este tape porque no nos da el sol. Así que les pido, por favor, tranquilamente Karina Schelinek puede ser la primera dama dentro de diez años o cinco años. Ya llegará. Próximamente. Próximamente puede ser la primera dama. Se busque otro, entonces. Claro. Eh... Pero bueno, acá hemos hecho un perfil de Karina Schelinek. Karina Schelinek en este momento está media bajoneada, eh. Sí. Yo la vi en el diario de Mariana, la nota que dio a Pampito. Se ve que esto no le está gustando mucho. No. O una, dos. O la ha encontrado en Infraganti, o justamente está mal porque inventan cosas. Pero como inventan cosas, está acostumbrada, me parece a lo mejor la ha encontrado en Infraganti. Señoras y señores, ella es Karina Schelinek, la futura primera dama. La señora Karina Olga Schelinek, como es su verdadero nombre, dice, No salgo con Scioli, ni saldría con él porque no es mi tipo de hombre. Y no me interesa verme involucrada en política. Besos. Me mareé de golpe, dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Se me temblaron las piernas, se me desvanecieron y me caí. Karina, ya cerró la escuela. Pará, acá es la puerta. Acá es la puerta. ¡Eh! ¡Abró el pez! ¡Eh! ¿Cerró? Cerró. Cerró la escuela. Pará. Pará. No me metas el micrófono acá, estoy hablando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Habla, quiero votar! ¿No cerró en serio? Cerró. Cerró a las seis. No, no, me dijeron que estaba abierto. Bueno, lo importante es que la intención estaba. Por trabajar no llegó a votar y de hecho lo manifestó vía Twitter. Eh, puso ufa, después de todo un día de producción llegué tarde a votar. Tenemos una pregunta de Petirato especialmente para vos. No vamos a hablar del tema. ¿A qué pensabas que se dedicaba tu marido? Uno, ganadero. Dos, tenía un comedor escolar muy popular. Tres, empresario de algodón en Georgia y cantante de blues negro. Cuatro, narco ganadero. Mirá, mirá lo que hago con esto. No. No. Yo era cortita porque sé que se va a notar. No, las Lola me las saqué porque me sentía más cómoda, más natural. Ya pasé la etapa de qué es lo que se siente ser una chica de baseball. Estuve de novia con mi novio que le dicen el negrito. ¡Ay! ¿Por qué le dicen el negrito? Porque... Es negro. No, no, no es negro así de piel, sino porque es... Es negro de pensamiento. Le dicen el negrito. Le dicen el negrito. Bueno, lo dejo a tu criterio. Tiene que estar agradecida de que los chilenos le den trabajo, así que no tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. ¿Es cierto que fuiste al banco a cobrar un cheque y como no estaba endosado, el empleado te pidió que lo firmaras y vos le pusiste con cariño Karina Gelinek? ¡No me lo contestes ahora! Pero... ¿Qué es para... ¿Qué es para... ¿Qué es para... ¿Qué es para... ¿Perdinia? ¿Perdinia? Una niña de bote. Estoy medio efímera. ¿Qué es Chibitcoin? ¡Ayuda! 50 segundos. Escuchame, hay mucho smoke acá. ¿Vos sabés que tengo un perrito nuevo que se va a llamar Perno? El día de mañana me gustaría tener un programa como Susana. La tengo como ejemplo. Me encantan los chicos a mí. Yo en el futuro voy a tener un programa. Acordate. ¿Vas a ser la nueva Yuya Argentina? No sé. No sé si voy a hacer la nueva... Suiza, pero... No sé si voy a comer una... Suiza... Karina, Celia. Muy bien. Karina... Enojada. No hay que ver No hay que ver Bueno, porque no me sale Karina, escucha el intro No te salió, ¿no? No, no, no me sale Lo dejo en la imaginación de la gente Genial, Karina Genial, Karina Porque ha dejado en todos los argentinos Frases como casi latinas Vioy y Casares Lo dejo a tu criterio Lo importante es que la sea Ginzburg A Karina No, no, no Ha quedado lo mágico Y la frase de Karina Disculpame que te lo diga Están a la par Están a la par Las chilenas son casi latinas Vamos Eso La mayoría Está discriminando a las chilenas Porque son casi latinas No, no, la amo La mayoría Son casi latinas la mayoría La minoría no Todos los que tenemos la posibilidad Todos los que tenemos la posibilidad De conocerla, Karina Personalmente, digo En la intimidad Es divina Todo el mundo dice Eso se hace No, es exactamente así Tiene esa ingenuidad ¿Se acuerdan cuando yo no bailé? Ella me reemplazó en un bailando Donde bailábamos con Pedro Y era un amor Todo el tiempo como que me quería Hacer sentir cómoda Para que yo no tenga celos de Pedro Y yo le decía Karina, quedate tranquila Yo Igual tiene su carácter Pero estoy tranquila Igual tiene su carácter Sí Pero bailando A veces no era fácil hacerle las notas Digamos, es un amor Sí, se escapaba Es un amor Pero a veces Porque ella siente que La están buscando todo el tiempo Para que lees Para la raza Y para reírse de ella Para tomar el pelo Para ella juega Para eso no se siente Cuando tiene ganas Por eso hizo también Claro Cuando tiene ganas Porque ahí, por ejemplo La nota de la C39 Cuando se le cierra Él no estaba contento No tenía ganas Era tan estúpida Fue a las 6 y media Fue a votar a las 6 y media De la tarde Ábrame, decía Ábrame Pero bueno, ahí no jodió Porque nos debió Y llegué tarde Porque han dicho Con el pelado López Lo vimos que estaba jodiendo Con el pelado López Pero hay veces Que no le gustó nada Que le rompió el papel Cuando le preguntaban Pero ahí coincido con Paula Es más inteligente De lo que parece O se muestra Ella juega con su ingenuidad Para no responderte Cuando le vas a preguntar Por un tema serio Yo recuerdo que le hice Las guardias por lo de Farinia En ese momento En el departamento Tenía el libertador Vos le preguntabas algo Y ella te iba por otro lado Y esa ingenuidad la usa Bueno, el reportaje Que hizo con Susana Después del escándalo Que fue el primer lugar Donde fue Se la hizo pasar bravo a Susana No se hizo nada fácil Todo el tiempo Se la retrucaba ¿Se acuerdan? Que le decían a ella ¿Y vos qué pensás Susi? Estaba preparada Igual lo que me llama La emoción De este romance Que aparentemente Podrían estar teniendo Scioli y Karina ¿Qué es un romance? O una relación Que digamos No es un rumor Que aparece En las últimas 24 horas O sea, me llama la atención Yo pensé que nunca Iba a salir al aire Este rumor Esto se viene diciendo Es un rumor Que por lo menos Yo lo escuché Hace tres años Por primera vez ¿Tres años hace? Sí, por lo menos La primera vez que lo escuché Yo nunca escuché este rumor Lo que pasa es que Como nunca se sabía Cuál era exactamente La relación Que tenían Karina Y Daniel Con Karina Me refiero a su mujer A Rabolini A su mujer de toda la vida Entonces era bueno Quizás, viste Hay matrimonios Que van, vienen Se separan, vuelven Bueno, se habían separado Ellos se divorciaron Se separaron Se divorciaron O sea, entonces Como nunca estaba en claro Cuál era el estado civil De ellos Nunca aparecía Como este rumor En concreto A mí me llamó la atención Con la velocidad Que apareció De Luciana Salazar Sí, pero de Karina Nunca Se decía que Karina Lo acompañaba a Daniel En la gira por el interior del país Cuando era candidata Presidente Sí, Karina Gelinek Que lo acompañaba En viajes al interior del país ¿Cuándo se lo vio con Karina? Bueno, eso finalmente Karina Gelinek lo desmiente Dice que no es así Nunca se lo vio En realidad Gelinek Lo que dice Es que nunca Que los únicos lugares En donde se cruzó con Daniel Es para la etapa De revista Gente Por ejemplo En esos lugares Sí se cruzó Pero después Que no lo conoce Como que no hay El entorno de Scioli Lo que dice Es que toda una mentira Que es una campaña En contra de Scioli Que cada vez que hablan En una radio O en algún lugar Salen este tipo de cosas Pero que con Karina Rabolini Hoy están juntos Y mantienen Una relación de matrimonio Que también es mentira Lo de Robé Merce Karina con este muchacho Según lo que plantea Desde su entorno Es que la relación Entre ellos dos Sigue siendo un matrimonio Como el que venía siendo Durante la campaña Y que se mostraban de esa manera Pero Scioli da una nota En un diario Claro, Scioli dio una nota Donde, a ver No dice estoy separado Pero da a entender eso Me parece que a partir De que él da a entender Que hay una crisis O que no están juntos No fue eso lo que él dijo Y desmiente esa declaración O sea, desmiente su propia declaración O la interpretación De su declaración Pero qué se dice Lo que dice en este diario Que es mentira Que nunca dijo Que tiene que pasar este momento No, ni que son cosas de la vida Qué bueno Cuántos chumeríos Cuántas cosas que no nos enteramos A ver, veamos Porque estuvieron ellos Un match año pasado Karina Para cerrar Encima se llaman igual Es un quilombo Digámoslo Karina, Karina, Karina Karina, Karina Sí, Rabolini Estuvieron Rabolini Rabolini y Scioli Rabolini y Scioli Estuvieron en el show match Que era justo Aquadans El cierre de la campaña electoral De Daniel ¿Te acuerdan? Que irrumpieron en el estudio Nacha medio que los presentó Fue toda una cosa Media confusa A ver, esto pasaba En septiembre, octubre ¿No? Más o menos Sí El programa Cuando vinieron Estábamos presentando otra cosa Estábamos presentando otra cosa Porque también estuvo en el cierre Bueno, en ese estuvo Massa En el programa estuvo Massa Estuvo Macri Y estuvo también Cada uno con su mujer Y en Scioli con Rabolini Mirá Fuerte el aplauso Para presentar Acompañado de su mujer Karina Rabolini Fuerte el aplauso Para presentar El señor Daniel Scioli Realmente es un placer Tenerlo acá a Daniel Y acá en el programa Y a Karina también ¿Vas como candidata política? ¿O estás laburando un montón? Es verdad, sí Estoy trabajando mucho En lo social Pero acompañándolo Daniel Me ha hecho subir una lancha Y ahora me hace acompañarlo Me acompañó siempre Corría en lancha Me acompañaba en la lancha Estábamos en el abasto Y me acompañaba A vender aspiradora Es verdad Y así fue, bueno ¿Cómo es un día Un día en la vida de Daniel? Un día libre ¿Tiene algún día libre en su vida? Es agotador Es agotador en serio El día libre, digo No, no tiene día libre A las 8 de la mañana Si estás durmiendo Va y te despierta No, ¿para qué? ¿Qué hace? Por qué está durmiendo la gente Le digo, porque es domingo Y la gente duerme Me dice, no, bueno Pero son las 8 de la mañana Anda a levantarlo Así que, olvídate Pero rinde más el día Levantándose temprano El que madruga Dios lo ayuda ¿Es romántico o es cariño? Romántico o no Es súper cariñoso Súper afectuoso Eso sí No, romántico o no Vos lo Si ponés Vamos a comer, ¿no? Llega a haber Una vela Y la flor Y arranca Correme la vela Sácame las flores Poné el queso En la intimidad ¿Cómo te dice? Me dice mami Y yo le digo papi ¿Es así de ponerse crema Ese coquete Un tipo coqueto Así de usar mucho perfume Tranqui No, con eso no Pero por ahí molesta más Con el tema de la comida Sí Con el tema de la comida Es como Conozco que es así, ¿eh? Es un gran picotero De la comida Es verdad Ocho platos Y hace tic, 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 tic Te come ahí los ocho Por ejemplo Elige la ropa él Se la elegís vos A la mañana le decís Papi Ponete esta corbata Yo te digo Mientras esté vestido así Está bárbaro El problema es cuando arranca Con el sport Porque con el sport Se pone mucha cosa Mucho No le da importancia La ropa Entonces se empieza a poner Muchos colores De mucha cosa Entonces con el traje Al menos Lo único que tiene que elegir Es la corbata La última La última sí que le voy a hacer es Usted es el verdadero Vos sos el verdadero Daniel Scioli, ¿no? Sí Fuerte el aplauso Para presentar El señor Daniel Scioli Perdón ¿Qué hace? Perdón En la política hay que tomar decisión Ustedes van a decir Quien es el verdadero Scioli Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento ¡Guau! ¿Querés saber quién es el verdadero? ¿A ver quién es el verdadero? A ver, ¿a qué te puedo desafiar? ¿A qué te puedo desafiar? Pero perdón Nada, nada A ver ¿Cómo es? Yo no llego ni a hacerlo con las dos Te juro Me cuesta un huevo ¿Perdón? Una sola mano, perdón Sin lugar a dudas Sí, pero se está ahorcando usted Perdón Tremendo como lo es ¡Está bueno! Señores, fuerte El aplauso para despedir A el señor Daniel Scioli Ahí veíamos Lo que pasaba Casi un año atrás Casi en abril, mayo El año pasado Todavía no sabíamos Quién iba a ser el presidente Igual Me cuesta mucho Creo esta relación Yo cuando lo vi Pensé que era una relación ¿Me cuesta mucho? Creer la relación Celina y Celina y Celina Ah, porque pensé que decías Celina y Celina Es inmediato No, claro, tenés razón Hablando de la vida Sí, no, esta no Es que puede dar Habiendo el tape Habiendo de la vida cotidiana Es algo natural Que nos pasa a cualquiera Nosotros con nuestros maridos Él la miraba con mucho amor a ella Ella hablaba como No parecía algo Claro, aparte hablaban del día a día Que existía un día a día Que tenía que ver con que vivían En el mismo lugar Que es Villa La Niata Digo, me parece que si esto era inventado Eran muchos datos Que no terminaban de cerrar De que esto sea una ficción Que armaban para Pero por eso Una cosa que vos digas Una invención Por ejemplo Que se decía Con ¿Te acuerdas que decían Que le habían hecho un guión A Jessica Sirio Con Isabel Porque ahí Y terminaron casados también Pero de hecho Podés dudar Porque se conocían hace poquito Sí Podés llegar a dudar Cosa que no Que es verdad Se casaban también Pero con esos dos ¿Hace cuánto están casados? Como 30 años Claro, aparte están Están José hoy Actualmente están divorciados Y en convivencia O sea que ellos ya se divorciaron Hicieron la división de bienes Hace muchos años Y volvieron a casarse Volvieron a juntarse Y hoy están En convivencia No importa estar divorciado Digamos En el caso de Karina Sí, porque hay un tema Supuestamente No, pero ya no del conocimiento Que ya se hicieron No, pero no importa Estos errores Digo en esta nueva etapa Supuestamente Están separados Que no pasa eso Es anecdótico desde lo legal Claro, obvio Porque Karina y Daniel Son dos personas Hace 30 años Les pasó de todo Estuvieron separados Solamente creo que dos años Más o menos Sí Y son dos personas Que son recontra Jóvenes Pasaron por todas las instancias Daniel era empresario Cuando ellos se conocieron Corría, era deportista Ni siquiera era un tipo Que era político O sea, se conocen Desde que ella era modelo Bueno, la crisis vino después Mirá si ella no va a saber Cómo se viste Cómo no se viste Y ella no solo atravesó El accidente Con el que perdió el brazo Sino que además ¿Te acuerdas que le apareció un hijo? No, y él Lorena Lorena Una hija Una hija Una hija Y ella estuvo al lado Él tiene muy buenas relaciones No es que es una oportunista No podemos tildar oportunista Más vale que no Se quiere pulir Bueno, cuando hicieron La comparación de besos El incendio de la casa Un incendio de chicos Que le quedó la casa destrozada Ahí en En el abasto En el abasto tremendo Y la conversión de besos Entre Aguada y Macri Y Scioli y Rabolini Que fue en el debate Que se hablaba también Esa comparación De que Aguada lo besaba Con mucha más pasión a Macri Que fue primero a buscar a Macri Pero qué querés Aguada y Macri se conocen Hace 3, 4 años Bueno, pero ahí se hablaba Como que una relación Más frima, distante De Rabolini y Scioli Eso fue por parte del folclore Para cerrarlo Te cuento lo que dijo en la radio Que habló hace poquito Neó que su pareja Ya estaba en crisis El año pasado Durante la campaña presidencial Y textual lo que dijo fue Me hacen acordar al 2001 Cuando estábamos juntos Y decían que era Por la campaña electoral Por favor Dijo Indignado Bueno, veremos a ver Qué pasa Yo realmente Me parece Me cuesta mucho Que apuesten al amor Está buenísimo Muchos años en pareja Se paren, se paren Pero bueno Claro, pero bueno Que viva el amor Cambiamos de tema Porque la verdad Que el día viernes Veníamos de festejo Veníamos con los globos La corneta Los papelitos Las pistolas de uva El robot Y de repente Era curajo del programa No, teníamos un gorro Preparado del carnaval carioca Para Fran Teníamos todo ya armado La corona para Barbie Y de repente Nuestro productor dice Fran no viene Imaginate Cómo se puso él Imaginate Te arruinó el cumpleaños Vos no No, no, pero Era tu cumpleaños Imaginate cómo te pusiste Una angustia tremenda Francisco, me arruinaste El cumpleaños Quiero que lo sepas Me arruinaste el cumpleaños La vida Casi me agarra un bobazo Lo vas a ver Porque vos no estabas manejando Te traje un regalo Y quedó en el baúl Del auto ese día Me traía un regalo Me traía un regalo Una que decía siempre lo mismo ¿Ya? No Ah, yo le traigo un regalo Ah, ya me imagino No importa No hace falta Escuchame una cosa Es obvio No pongan la furia, chico Es furia, no Estabas enojado Estabas furioso Enajenado, chico ¿Cómo voy a enojar En mi cumpleaños? Este hombre no tiene memoria Pero vivamos Para que Bran también pueda ver Porque él todo se lo leyeron Y se lo contaron a través de Twitter Esto pasaba el día viernes Cuando nos comunicaban Que Francisco Delgado No venía a nuestro programa Me arruinaron el cumpleaños Está Barbie Silenzi Vino con Elenita Con la bebita Obviamente que no debe estar Acá en el estudio Porque va a ser No, no Debe ser lo que es la bebita Barbie Silenzi La ex mujer de Francisco Delgado Y también madre de la hija De Francisco Delgado Y viene Francisco también, ¿no? A hablar No viene Pará, pará, pará Me vuelvo a casa Abrazo ¿Por qué? ¿Que no viene para acá? Ah, porque está Barbie Porque está Barbie Con su hija ¿Por qué? No entendí A ver, yo lo entiendo Hay que enseñar a este muchacho Que recién empieza Que no se hace eso Sobre todo cuando recién empezás No lo hace Susana Jiménez No lo hace Marcelo Tinelli No lo hace Adrián Suar No lo hace Milta de Gran Y no está bueno Que lo haga Francisco Está bien, recién empieza Hay que enseñarle Que no se hace eso, Francisco No se hace No se haya comprometido Si el día de mañana Vos tenés un programa de televisión Y ojalá que lo tengas Te vas a dar cuenta Que no podés plantar Un equipo de producción Cuando encima está en el aire Y avisar que no venimos Ahora Barbie no quiere entrar Porque Delgado Le está diciendo algo por mensaje ¿La amenaza? No sabemos que La está amenazando Entonces Acá estamos, acá estamos Pero no quiero hablar Pero Barbie ¿Qué pasó? Queremos preguntarle ¿Qué le pasó? Chicos, discúlpenme Con todo cariño Si vienen Por un invitado Es para hablar Si no, no vengan Si uno dice No hablo El otro Lo vamos a poner para hablando Le queremos fomentar Para darle laburo Y ustedes no quieren hablar No sé qué pasó Porque esto es de ahora No se entiende Barbie con todo cariño Te lo digo Pero no se entiende No sé para qué vienen Si no hablan Lo que te voy a decir Es que yo estoy con la nena Es como que este quilomito No, no me gusta Pero qué quilomito Si quilomito no Sí, como que digan Que no quiero hablar Que por qué Qué pasó No se entiende el conflicto No se entiende qué pasó Porque estaban bien Francisco estaba bien Vos estabas bien A punto de salir al aire No, no porque me dijeron Que si era Francisco Le van a probar otra vez Para que baile Conmigo ahora ¿Y qué pasó? ¿Y cuál es el corto secundario? No se lo estoy esperando a él Por eso ¿Y dónde está Francisco? ¿Te llamó? Me dijo que estaba viniendo No sé Yo venía porque iba a estar Francisco Y por eso nada más Pero como si Francisco Se baja porque estás vos Es que yo no me entero Me acabo de enterar por vos Igual acá hay un conflicto Que nosotros no conocemos La verdad parecemos locos Hay algo que nosotros no conocemos Porque si vienen a bailar Inclusive ustedes no sabían Si de hecho lo que estábamos Invitándolos Era para que entren a bailar Y hacer la prueba de Francisco Claro, eso quería preguntarle Esto que estaba diciendo Gaby Ella se está sorprendiendo al aire O sea, ¿tanto vos como Francisco No sabían que venía el otro? O sea, ¿ustedes no hablaron Ayer, antes de ayer O a la mañana? ¿No hablan habitualmente? Hablamos todos los días Por eso ¿Y él sabía que vos venías al programa? No No lo sabía No se lo contaste ¿Vos sí sabías que...? Ah, bueno, ahí está Ahora entiendo Pero perdón, Barbie ¿Vos sabías que Francisco venía? Yo sabía que iba a venir Pero no sabía bien qué día ¿Estás ocultando algo? Hay una interna que nosotros no sabemos Y por eso no querés exponerte No, no, no Yo venía para una cosa ¿Para qué cosa venías? Contalo Para eso que te expliqué recién Me dijeron Mañana lo queremos probar a Francisco Bueno Con vos Bueno, voy Para eso ¿Entonces sabían que iban a estar los dos? Con vos Entonces, ¿por qué decís que no sabías que venía Francisco? Si lo vamos a probar con vos Sí, bueno, sí sabía Sabía Es más fácil Venían los dos, pero él no quería Él no sabía Bueno, deja, Luis Deja, vengan a hacer No quiero hablar No me voy a poner un rebol en la cabeza Sí, también No nos interesa tampoco Bueno, tampoco es tan importante ¿Te quedás o no te vas? Te quedás ¿Va a venir Francisco? Sí, me dijo que venía Bien Sí, para participar en lo de Guido Porque son las... Que venga con el perro ¿Te sigues viviendo Francisco, Bavi? ¿Y qué te dice? ¿Qué dice? ¿Qué lo está matando? Que salga por teléfono Sí, sí, él estaba viniendo Claro ¿Dónde lo estamos matando? Estamos contando lo que nos pasó Él se fue porque estaba a risinencia Si esa realidad es matarlo No tenemos la culpa Nosotros lo matamos Eso es suicida Después, si querés Fuera del aire Armamos con Gaby La lista Que deben ser 70, 80 personas Que hicieron lo mismo que Francisco Y que hoy en día Hoy en día Hace 15 minutos Dos días Diez días Le piden por favor Venir al programa Sí, sí Y lamentablemente Y lamentablemente Francisco Horado va a ser uno de esos Creen que son estrellas Y son estrellas fugaces ¿Qué estamos con la estrella fugaz? El final fue ideal No lo aplaudan, no lo aplaudan No, no aplaudan nada Bienvenida a Barbie No, no aplaudan nada A Barbie sí No, pero la verdad Vamos por partes Porque hay mucho por aclarar Lo del viernes parecía una conversación de locos Nosotros preguntando Barbie diciendo cualquier cosa Que no entendíamos nada Repreguntábamos No se entendía nada Vayamos por partes Y saliste al aire Y nos intentaste aclarar Cuál había sido el panorama Una explicación lógica Pero no terminó de cerrar Y de entenderse bien ¿Qué fue puntualmente lo que pasó? Vengo manejando mi auto por 9 de julio Llegando al obelisco Sí Mensaje de mi madre Hijo, también vas a estar con Barbie En este show Porque nosotros teníamos el graph Exacto Hablando de Gisela Yo no estaba mirando tele Porque iba manejando El hablando de Gisela era de más Porque no estaba en el graph puesto eso No, no Pero yo ya le había comentado a mi familia Que miren este es el show Porque iba a venir a hacer el descargo Por la foto con Ian Y se celan en revista Caras Perfecto Como más siempre me han una quilombo Vos con vos No, no Después el mensaje a la noche Fue culpa mía El quilombo que te armaron Tu hija me ha una quilombo Una cosa Bueno, pará Frenó el auto Lo llamó a Gaby Le digo Gaby, ¿está Barbie con la beba también? Ah, sí, están acá Pero era una sorpresa Dio, negro Pese ayer hablé con vos Por teléfono Y la idea era que yo venga A hacer el descargo Por las fotos de Caras Le digo, la verdad que yo prefiero Gaby Que cuando tenga un problema con Gisela Resolverlo con Gisela o solo O que lo resuelva Gisela Con respecto a mí Y si tengo un problema con Barbie O pásalo con Barbie Hazlo con Barbie ¿No es hablando o por texto? En mensajes de audio Mensajes de audio Estábamos al aire nosotros José, lo que yo te he explicado Hoy atrás de cámara A mí me parecía Que esté Barbie acá Con la beba en brazos O yo con la beba en brazos Hablando de las fotos Que supuestamente Tienen un contenido erótico De revista Cara Con Gisela Digo, no tiene nada que ver Parece como una cuestión Toda ahí, viste Nada que ver Pero, ¿por qué vos suponés Que se iban a juntar en el piso? Porque la idea era otra No, porque Gaby me había llamado Para que venga a hablar De la foto de Gisela No para que venga a bailar Sí, también Pero ibas a hablar de la foto de Gisela Y después con ella Ibas a hacer una prueba Para el bailando Eso Gaby lo puede decir Hoy Jamás nadie me lo dijo Ah, ok Ni siquiera me lo dijo Barbie Y Barbie no es que no me lo dice Porque la gente salió a hablar No se lo contó Porque no se hablan Hablamos tres veces por día No me lo contó Porque era una sorpresa Que a mí nadie me había contado Si a mí de entrada Me decían que había Yo feliz de la vida De venir a hacer eso Está bien Pero ahora estás sentado Vos acá, está Barbie Y está Elenita afuera Con un amigo, tío O con alguien que la vino a cuidar Perfectamente El viernes Podría haber pasado eso también Y vos no tenías por qué exponerte A que pase A vos que hay que hablar Con tu hija en brazos Fantástico Pero ya estaba todo armado Yo venía manejando el auto solo Por invitado por Gaby A hablar de Gisela Y me entero a 10 cuadras Que estaba también Barbie Con la bebé Entonces Y esto ya no es la primera vez Que me pasa No bien salir de ir a un hermano Me llamaban a todos los medios Todos los días Con Barbie y la bebé ¿Por qué querían que esté Barbie Y la bebé Para que yo hable Darío y el D1? Porque les garpaba A los medios que haga eso Para dejarme hacerte un paréntesis ahí La invitamos a Barbie Lo que me contó Gaby La invitamos a Barbie Y Barbie dice Voy con Elenita Y Gaby le dice ¿Querés venir con Elenita? Porque no tenía con quién dejarla Digo, nunca nosotros pedimos Que venga la beba ¿Entendés? Porque queríamos el cuadro familiar Nosotros queríamos que venga Barbie Y ella trajo la beba Porque no tenía con quién dejarla Nosotros no queríamos el morbo Digamos Tenemos una niñera Que no podía ese día la niñera Pero tenemos una niñera Pero por eso Son cosas que no se exceden A lo que va que no es algo armado Del programa Sino que fue El ejemplo El ejemplo que les doy No habían salido de Gran Hermano Me llamaban pero de todos lados Para hablar de Ariel Con Gis Al lado Con Barbie Con la beba Pero parecía horrible Mezclar todos los temas Con mi hija Eso es clarísimo Pero vos tenés que saber En un punto Y disculpame Soy muy crudo Pero vos tenés que saber Que entraste a Gran Hermano Por esa historia también Ah vale ¿Y qué tiene que ver eso? No sé Que con que yo salga Y te voy a exponer a Barbie A mi bebé ¿Cómo que tiene que ver? Que si vos entrás por esa historia Y la gente Te llevó a ganar a Gran Hermano Porque le conmovió Le llegaste a la historia Tanto bebé La gente Los productores Quieren seguir con esa historia Porque esa historia Es la que te hizo ganar a vos En el Gran Hermano Esa historia fue La que Es la que consume la gente La que se consume la gente La que te hicieron Un montón de fanáticos ¿Vos tenés un montón de fanáticos? Yo estoy completamente de acuerdo ¿Por qué te pensás? Por vos y por la historia Dos bebés Yo estoy completamente de acuerdo Ahora yo no puedo elegir No puedo elegir Si quiero estar con mi bebé Hablando a Ariel Díaz Totalmente Pero es lo que yo hago Que vos A lo que voy Es que vos Te quejas Es una queja Y está bien Del medio Que te expone de esa manera Cuando vos Entraste al medio De esa manera Vos entraste Porque teníamos Un hombre Que era Francisco Delgado Que todavía no sabíamos Si era el padre de Ian Que era la historia Yo entiendo que es tu vida Yo entiendo que es tu vida Pero la historia No deja de ser atrapante Y es tu vida Y es lamentablemente O gracias a Dios Como quieras llamarlo Pero en el sentido De que te digo Que vos entraste Por esa historia Entonces No podés Después decir O creo yo Que no podés O no tendrías Digamos el aval O el derecho Para decir No, ahora no quiero Hablar más de eso Porque lo expusiste En una casa A las 24 horas Entonces es muy difícil Que el medio Te respete eso José, yo el viernes Venía a hablar de eso ¿Qué era eso? Esta foto que está ahí Igual Venía a dar la cara Esto te lo contesto a Raí Que vos dijiste Que salí de gran hermano Y todos me pedían Que vaya con Barbie Con Barbie y la beba A hablar de Ariel Y es obvio Fantástico Pero ahí Sabés que yo no transo Pero ahí yo no transo Si me vas a cerrar las puertas Bienvenido sea Es que no Es que transaste Pero, ¿por qué? Porque al entrar No jamás la llevé a Barbie Y a la beba A hablar de Ariel Pero no Pero pará ¿Por qué entraste a la hermano? Por el escándalo con Gisela Y bueno Ahí transaste Fantástico Con un fin Que lo logré Necesitaba Darme a conocer Para poder laburar ¿Para qué? Para bancar dos familias Para ayudar Para después llegar al teatro En el champán Las ponen mimosa Sí, pero Para mí en mi vida Eso fue una apuesta Yo estaba en Ecuador En Montañita Trabajando con un programa propio Súper contento Explotó esto Me apareció gran hermano Y dije Bueno, es una posibilidad Pero me entiendes lo que te digo Me entiendes lo que te quiero hacer Entender Esto de Cuando vos abrís tanto La puerta de tu vida Es muy difícil cerrar Un día para el otro Estoy de acuerdo Y son las reglas de juego Y yo Chicos Del otro día que Paula decía Fran, es ridículo Es ridículo Yo les decía Chicos Tres veces les pedí disculpas ya Si quieren voy Me castigan en vivo No, eso está bien Pero por qué no pudo hablar ella ¿Vos le dijiste a ella Que no podía hablar? ¿Cómo le voy a decir A una mujer que no habla? ¿Por qué no pudo entrar? No, se deducía eso Porque yo estaba con el celular Pero él no me dijo No, no hables No, no vayas ¿Y vos por qué te pusiste tan mal Que no querías entrar? Yo me puse re nerviosa Primero por la situación De que yo estaba con Elena Con el micrófono La cámara Claro, por Me estaba enterando Pero mi hermana dice Que Dejemos hablar a ella Que está hablando O sea, me estaba enterando De que él no venía Y yo no lo estaba viendo En mi teléfono Que me estaba diciendo No, no voy Entonces me puse tan nerviosa Que dije cualquier cosa Y aparte en un momento Me moriré de la vergüenza Y en un momento dijiste Él va a venir Va a venir, está viniendo Era lo último Porque yo tenía El concurso José, ayer decían El viernes decían cosas tales como No, porque Francisco No quiere que Barbie Tenga una posibilidad En el bailando ¿Ustedes saben quién es Celeste Roth? Sí, sí Bueno, la doctora Celeste es amiga mía Y amiga de Barbie Hace un mes Le mandé un audio Y lo pude contar ella De dos minutos Pidiéndole por favor Que me ayude A que Barbie Tenga una posibilidad Como bailarina En este show Ahí arriba En el bailando Como soñadora Como lo que sea Porque lo que más quiero Es que Barbie empiece a trabajar ¿Por qué? Primero porque es bailarina Y una excelente bailarina Segundo porque sueña Con hacerlo ¿Cuántas veces hiciste El casting del bailando? Sí, lo vimos el viernes Bueno Yo estaba el otro día de viaje Y le mandé El negro luengo Subió el casting Que era el 18 en Buenos Aires Le mandé la gráfica Además necesita la plata Y además necesita la plata Y aparte A mí me ayudaría muchísimo Porque desde que salí De Gran Hermano Chicos Desde que salí De Gran Hermano A Barbie Le pudimos alquilar Un departamento Súper lindo en Palermo Donde vive con la bebé La cuota alimentaria La niñera que la pago yo Para que Barbie Se pueda cuidar Y volver a bailar Lo antes posible Entonces decían tantas cosas Como que no, no quiere que esté No, estaba cuidando Literalmente a mi hija Porque no quería hablar De Gisela Bernal Y veían que Es mi otra familia Dejame Fran decirte algo Nosotros empezamos a hablar De todo eso Y empezamos a especular Porque vos no viniste Eso es lo que a mí No me termina de cerrar Porque esto perfectamente Fran se puede arreglar Vos llegás al canal Te bajás No te enfocamos Hablás todo eso Con el productor En el control Cara a cara Arreglás este asunto Chicos Se enojó la hermana de Barbie Y dijo cosas Se enojó mi familia también Mi viejo me llama noche Y me dice no Porque vos tendrías que haber ido Estaba tu hija Y tu ex mujer ahí ¿Cómo no vas a ir? Se enojó mi propia familia Mis amigos se enojaron Porque no vine al móvil Pero Francisco ¿Cómo es la relación? Y yo en realidad Lo que quería hacer Era cuidar a la bebé Vuelvo a pedir disculpas ¿Vos lo que no querés Es mezclar Esta digamos La familia de Barbie Y de Elenita Con los problemas Que puedan llegar a traer Yán y Gisela ¿Es o querés tratar De manejar vos Y de separar? Yo venía a ver Si era el tema del bailando Yo venía feliz a hacerlo Está bien Pero lo que intenta separar Es eso Por supuesto Ahora no es que las quiero separar A ellas Porque de hecho Se llevan muy bien No, no Pero los asuntos Nos juntamos a los bebés Dos por tres Me llevo a Elena Lo de Gisela Eso se te va a complicar Porque son tus dos familias Son tus dos hijos Son tus dos hijos Y es así Digo Y si ella quiere entrar en el bailando Y suponete que esté en el bailando Como bailarina Y vos estés con Gisela Se va a complicar más Se va a mezclar Y va a estar tu hija Y va a estar tu hijo En la pista Bueno, ahí sí entra lo que decís vos La inexperiencia Que yo soy bastante calentón Y temperamental Que seguramente me pase Que un día Si es que tengo la suerte De entrar bailando O Barbie o Gisela Si me llaman Y está el bebé Y ella habla de un tema Que tiene que ver con Gisela O Gisela habla de un tema Que tiene que ver con Barbie Seguramente me voy a calentar Y seguramente no va a estar bueno para mí Y la voy a pasar mal Seguramente Entonces tendré que decidir Si es para mí o no es para mí Pero lo que hice el viernes yo Era cuidar a Elena Porque yo no quería tener a Elena acá Hablando de La foto que tiene Contenido heroico Habadas que dijeron Un montón de personas Que ahora vamos a ver eso Ahora Francisco Te puedo preguntar algo Que lo trajiste vos el tema Porque yo te lo pregunto ¿Cómo es la relación Con la hermana de ella? Porque después de eso Fue una catarata de tweets Donde en realidad Te salpican y mal Porque dice que Tratas mal Bueno Avalando la especulación Que no es lo que se ve Hablando de esa relación Mirá Yo considero que Florencia Es la hermana de Barbie Considero que Florencia Evidentemente estaba mirando Que Barbie estaba con la bebé Con los ojos llorosos Que no salía al aire Lo vimos que nosotros Lo vimos ustedes Y el malo de la película Soy yo Y arrancó con eso Pero no fue ella sola Bueno pero es familia de Barbie Bárbaro amigos míos Familiares míos Che como dejaste a la bebé sola Ahí A ver Es que se enojó La familia de Barbie Pero Florencia es la hermana de Barbie Y vive la cotidianidad con Barbie Digo poner esto No vive la cotidianidad No Barbie O sea mi hermana Si vio que yo estaba mal Vio todo Y por eso Empezó a escribir Estaba enojadísima Porque en realidad Quería como defenderme Pero bueno Dice siempre la maltrató No habla de ese hecho puntual No pero yo creo que Lo quiso decir en realidad Porque cuando yo me he peleado Con Francisco miles de veces En los cuatro años de relación Vivimos juntos Y iba a la casa de la hermana Nosotros convivimos también Entonces Nada Vos te peleás con tu pareja Y vas Y vas Llorás Y a mis amigas A mi hermana Todo el mundo le contás Y bueno Pero es un mentiroso Sí pero pará Porque una cosa es pelearse Como no se puede pelear cualquier persona Pero yo si me peleo Con mi novio Y voy a la casa de mis amigas Mis amigas no van a salir A decir que me maltrataba Claro No bueno Mi hermana es muy impulsiva Y otra cosa es acusar Y decir que la maltrataba ¿No? Y además Porque lo deja a él También en un lugar horrible ¿No? Que es lo que volvemos a hablar Igual que es el tema de Fede Valle Pero bueno Fue la forma Para mí No fue la correcta Porque yo no lo hubiese hecho nunca ¿Hablaste con ella? ¿Hablaste con tu hermana después? Sí, sí hablé ¿Pero tenés buena relación vos? Sí ¿Vos no? Vos Francisco no tenés Yo nunca tuve relación Con la hermana de Barbie Vive en provincia Pero la hermana de Barbie La vi cinco veces ¿Te conoces? Sí, sí claro Pero no se caen bien mutuamente No, por justamente Lo que está contando Barbie Cuando Barbie y yo Tuvimos una relación Casi de cinco años Que convivimos en dos casas distintas Cada vez que teníamos una pelea O no sé Lo que Barbie le contaría a su hermana Como yo cuando me peleaba con Barbie Iba y le contaba a mi hermano No, porque me hizo esto Lo normal Entonces calculo Que la veo llorando Con la bebé Pero ¿Por qué vuelvo al tema De mi propio entorno? Porque si obviamente La hermana Que es la hermana y la adora Va a atacarme así Que no lo veo bien Bajo ningún punto de vista Porque aparte hay cosas como Si yo hablo Se termina la mini carrerita Como diciendo Gracias a esa mini carrerita Hoy Barbie en la casa En cada uno de los tuits Pareciera Esta es mi impresión Que ella tiene información Que ella sabe de lo que está hablando En un momento dice Francisco Delgado Es un mentiroso Amenazó a Barbie Para que no entre O sea Como que ella tiene Desde su casa Donde estaba tuiteando Donde fuera Información Respecto a que vos No podías entrar Porque no te dejaba Soy la hermana y lo sé Lo que estaba viendo Porque yo estaba así Con el celular Estaba con la nena Estaba re nerviosa Lo supuso No es algo que vos le contaste Es lo que nos pasó La parte Mariana A ver Amenazarla Porque está acá Yo ayer cuando Me entero de todo esto Que Gaby me dice Si están acá Le mandé un audio a Barbie Que ni siquiera lo puedo escuchar Porque estaba con el móvil ahí Con Luis Que le decía Gorda esposta que vos Estás en el piso De este show ¿Por qué no me avisaste? Eso es todo lo que le mandé Francisco Eso es todo lo que le mandé Y no me lo respondió Francisco Y en el medio Del otro lado Digamos Lo que tiene que ver Con Gisela Te llamó Te dijo que algo le molestaba Que vos hables del tema De Ian con Barbie De por medio ¿Hubo alguna llamada De Gisela en el medio? Fue una decisión 100% mía Como también fue una decisión 100% mía Que hoy no esté Elena Sentada acá Entonces le pedimos A un amigo Que nos acompañe Y que lo tenga Afuera de la cámara ¿Por qué? Porque chicos Hasta un cierto punto Uno acepta Se mete Tranza Pero después Cuando son cuestiones Tan sensibles Como hablar de estos tweets Que estamos viendo Con mi hija en brazo No lo voy a hacer Y no lo permiten No, no es lo aconsejable A mí disculpame Pero yo entiendo Lo que vos decís Y en un punto Como que digo Bueno, a ver Voy a hacer un refuerzo Y lo voy a creer Pero después veo Las fotos de caras Suponte O veo O me acuerdo de cosas Que hiciste en Gran Hermano Como, no sé Andar todo el tiempo desnudo O cuando Yo me pondría desnudo Ahora acá en el piso Bueno, pero para ¿Te doy a favor De la desnudeza está mal? Bueno, no, para O que cuando te limpiaste La materia fecal En las sábanas del otro chico No, eso no existió Estás mintiendo Bueno, no importa Esa fue Marían García Farjad No fui yo Bueno, no importa Cosas que hicieron En la casa de Gran Hermano Pero no digas no importa Porque estás diciendo Una calumnia Como te limpiaste La materia fecal Barbie, que vos miras Gran Hermano ¿Pasó eso alguna vez? No, perdón Por ahí me equivoqué Participante Y tener razón Claro Eso lo hizo Marían García Farjad Pero no sé Qué hecho raro tuviste En la casa Pues yo no vi Gran Hermano Hice un cangrejo Que era mi paso Estando desnudo Ah, bueno eso No me acuerdo Qué cosa rara Habías hecho en la casa de Gran Hermano Porque como no lo vi Me acuerdo de cosas Que contaban en las redes Y realmente no me las acuerdo bien Te pido disculpas Pero veo cosas Que me hacen ruido Y digo ¿Cómo puede ser Que con un hijo sí Y con el otro hijo no? Porque para mí Eso es un descuido muy grande Para con un hijo Y entonces digo ¿Cómo no lo ve? Eso que es la foto Sí ¿Cómo no lo ve con Ian? Y lo ve para Helenita ¿Entendés? No entiendo Cómo no lo ves ahí ¿Eso es exponer o un niño? No, eso no es exponer a un niño Así lo ves vos Eso es exponer Un niño lo vemos todo No lo veo yo sola No, hay un montón de gente Que le gusta la foto Y lo escribe y lo dicen Públicamente Hoy de hecho lo dijo Una periodista en Desayuno Americano ¿Quién? Ay, ¿cómo se llama la chica Que está con Pamela? Nosotros no podemos hablar De otros programas de televisión Frey, Frey Frey Y que ella también Nosotros no conocemos a nadie Que no sea del 13 No, de hecho Tenemos una compañera Tenemos una compañera Por ejemplo Acá Que amamantó hasta los 4 años A sus hijos O sea que le apoyaba Su teta de una forma Sumamente hermosa En la boca Sí, pero no está amamantando No, estamos haciendo Una foto completamente Descostalizada Para caras Mariana no está amamantando En caras a los 4 años Al chico ¿Sabés qué, Connie? Esa foto tiene Esa foto Esa foto tiene Una cantidad De interpretaciones Como personas que la miran Hay gente que la va a mirar Y va a decir que es horrible ¿A vos te gusta la foto? Sinceramente ¿Crees que es la mejor elección? No, la foto no me disgusta Si a mí me la hubiesen mostrado Los editores antes de su vida Le hubiese pedido que no la pongan Por supuesto Porque sabía que iba a pasar esto Entonces tenemos razón Hay algo que está mal en la foto No, está Porque si vos Dices que está buena Y decís que María, ponés el ejemplo Mariana, decís Me banco ¿Qué tiene mala foto? Y aparte ustedes no son pareja ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Para mí la foto está buena Y para mí no tiene ningún Dijeron tantas cosas como La cara de Gisela De erotismo ¿Sabés de qué es la cara? ¿Sabés de qué es la cara? De malestar Porque cuando se metió en la pileta Me dijo Che, gordo Basta, estamos hace 3 horas Cada hora con el nene En teta ¿Qué parece? Por supuesto Y Luis Entre otras cosas Un periodista dijo Que un juez tendría que tomar cartas En el asunto Y sacarnos al bebé ¿Cómo no me va a joder? No, no, no No dijo sacar al bebé Estás hablando de recondo Claro Dijo tomar cartas en el asunto No sacarte al bebé No, no, no Tiene que actuar de oficio un juez A ver Pero no dijo sacar al bebé Actuar de oficio un juez Chicos, agarren revista Caras Y lo hicieron 20 mujeres Pero es diferente Porque eran más chicos los bebés Eso es lo que decía recondo Eran más chicos Y aparte no digo Cuando una mamá le da Hasta los 4 años La teta también está mal Pero son dos cosas distintas Igual Fran Una cosa es amamantar Hasta los 4 años Y cada uno puede hacer Lo que quiera Y otra cosa es Si ustedes hacen una producción Para una revista Esto salió en una revista Entonces es lógicamente Que todos los medios Digo nadie Pero para nadie Criticó la foto De Cintia Fernández Con su beba de 3 meses A UPA Nadie criticó la foto De Fernanda Callejón Con su marido Y la beba de un mes A UPA el marido Y si lo criticaron En esta foto Porque es una pose rara Es una edad rara Es como dice Connie Que ustedes dos no son pareja Digo todo es raro Pero tu teoría es esa Yo tengo otra Y comparto la tuya Pero vos no nos caes Si esta foto se hubiese filtrado De tu celular Porque te lo robaron Y era una foto íntima Ahí es otra cosa Pero como ustedes la exponen En una revista Nos da que nosotros hablemos Déjame decirte una cosa Y es raro con lo de Lenita Con lo que dice Lenita De quererla preservar ¿Por qué te pensás ¿Por qué te pensás Que si a mí me hubiese mostrado Esta foto Hubiese preferido Los dos eh Gisela y yo Que no la publiquen ¿Sabés por qué? Porque sabíamos que esto iba a pasar Porque estamos en el tintero Y nos están esperando Con un cuchillo y un tenedor Por lo que pasó el año pasado No nos están esperando Ustedes se muestran Paula Y perdóname lo que voy a decir Porque voy a por ahí Voy a Viste voy a decir algo Que es muy fuerte Pero dejame decirte Que si la foto esa La hacías Pedro Vos y tu bebé Nadie iba a decir Absolutamente nada Porque para la sociedad Hay gente que es Más cool Y gente que es menos cool Un 4 de copa de gran hermano Que soy yo y me hago cargo Y Gisela Con lo que le pasó el año pasado Nos castiga todo el mundo ¿Sabés que? Es así Una cosa que sí te tomo Que tenés razón Si esta foto Que para mí no lo hubiese dicho nunca Ni Pampita Ni Paula Pero están casados Pedro y Paula Pero supuestamente Que lo hubiesen hecho Pero Connie Estamos en el 2016 Pero no vos no son parejas Son los padres ¿De qué estás hablando? Para mí falta que la piden mujeres Todavía en la plaza No nene Porque la foto De lo que se le cuestiona Es que ustedes dos No son los padres Pero no están parejas Somos los padres de ella Es confuso para el niño ¿No ves que no están juntos? Es un nene que tiene fracturada El que es confuso Connie Es que ustedes están tratando Con un niño Que recién hace dos meses Se entera Que el padre que conoció Durante dos años No es su padre Entonces lo tienen que preservar Si es todo un compostosivo Porque vos Que hasta hace dos meses Que yo que era un amigo de la madre Resulta que ahora sos El padre biológico también Entonces no lo pueden poner Desnudo entre dos personas Que resulta que ahora Son los projonitores Ahora entendés Paul y Pedro Son los padres de Olivia Por esto que está sucediendo ahora Ahora entienden Por qué el viernes no quería estar Con Barbie y me veo acá Justamente por esto Porque sabía que íbamos a hablar De esta foto Que en este tono Y con mi beba en brazos No, pero igual no hubiese pasado Franco Porque si vos venías La dejábamos afuera Mi mamá estaba chocha Bueno, pero justamente El viernes no lo hubiésemos permitido Porque sabía que venía esto Y seguramente de mano de Cois Pero no lo hubiésemos permitido Tampoco nosotros Es un combo No queríamos eso Habría que bajarlo un poco El nivel Pero está bien Ella es muy apasionada Muy apasionada Muy apasionada Pero Todo lo que tiene que ver Con Gisela Bernal Ian y Francisco Leó Coni es muy apasionada No, Ian no lo metas Porque por el chico Lo estoy defendiendo No, no, pero Se nota, se nota Porque a los hijos Les encanta escuchar Que hablen mal de sus padres No, Fran Pero eso es lo que es contradictorio Y nosotros lo que no entendemos Es Gisela Mandó carta documento Quisieron preservar La intimidad de Ian No querían que se lo nombre Y nosotros queríamos cuidarlo En todo momento Entonces Seis meses después Sale esta foto Que perfectamente Se podría haber evitado Porque podrían haber hecho Una producción Con camperas de jean Y con jean Y una foto con Revenas blancas y jean Y era lo mismo Digo, entonces ¿Cómo en ese momento Que lo intentaron preservar Que no lo quisieron exponer Que lo quisieron cuidar Y todos nosotros De hecho las madres Estábamos de acuerdo Y ahora salen con esto Apoyándole la Pau, escúchame Esa foto, te repito Fue en el marco De toda una producción Habíamos terminado ya Y Ian y yo Estábamos en la pileta Jugando Y se estaba afuera En unas cañas de bambú Haciendo unas fotos Agarrándose Habíamos terminado Ian y yo Por eso tenemos el pelo mojado Y las otras Estuviendo el pelo seco Estando dentro del agua ¿Y te la proponen esta foto? Por supuesto que nos la proponen Y aparte nos la proponen De esta forma Chicos, a ver Gise Ya terminamos Pero una más, una más Entrá la pileta un segundito A ver, ponete así Que te... Gisela me dice Che gordo, ya está Basta ¿Pero que estaba sin corpiño ya ella? O ahí le dicen Sacate el corpiño No, no Ella había estado afuera Sin corpiño Tapándose con las manos En otra parte Alejado a tres metros nuestros No está amarelato este Entonces, entra la pileta Entra la pileta Hagamos esto así Eso habrá durado Esa secuencia de fotos Habrá sido un minuto Con toda la furia ¿Pero de quién fue la idea De sacarse el corpiño? Y de hecho Si le ven la mano a Gisela Gisela se está tapando Con la mano el pezón No es que le está agarrando Y dice Le voy a usar a mi hijo Para como la gente Igual Francisco ¿De quién fue la idea De sacarse el corpiño? De Gisela Porque estaba en otro lado No ¿Cómo va a hacer Gisela La idea del fotógrafo y la editora? Yo no sé Porque vos habrás escuchado Un montón de gente Está opinando pavadas Incluso acá Y José Dijieron palabras como Erotismo Pedofilia Aberración Hay una cosa Que hay una cosa Que viene claro Y que eso lo debe tener claro Gisela Por lo menos Nosotros Yo No estamos pensando En que ella es una abusadora No estamos pensando eso Todo lo contrario No estamos pensando Que Pero hay gente Que con los comentarios Que hace el recondo Porque son formadores de opinión Ustedes Ya lo sé Está claro Que es una gran madre Entonces hay que tener cuidado A veces Yo entiendo que es una gran madre Y todo Pero el contexto Lo que acaba de decir Connie Es de dónde viene la foto Vos de dónde venís Qué pasó con D1 Pensá que el año pasado El año pasado a esta hora El papá era Ariel D1 Por eso yo hubiese elegido Que esta foto no la suban Por eso les estoy diciendo Y otra cosa Pero que me parezca Una aberración Como dicen Una cosa No me parece Y una cosa que Con su mamá Y estoy yo atrás Sosteniéndolo Y una cosa que tenés razón Y estoy 100% seguro Que tenés razón Es que si esta foto Se le hubiera sacado Pampita Se le hubiera sacado Paula Que no se me hubiera sacado Ya el editor de la revista Cara Dice No esta foto no la ponemos Si la ponen igual Si la ponen Si la ponen La cuida más No Pampita la cuida más La ponen 10 veces La ponen en tapa No Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Porque es como pasó la vez pasada Con las declaraciones de Ferberton ¿Se acuerdan? Con el periodista Que uno cree que está en familia Y después termina haciendo unas fotos Que decís Ay por favor Me ha pasado a mí No con mi hija Yo agarrado una moto Que digo Ay para qué hice esto Sí pero te cuidaba Las estrellas las cuidan más No Siempre pasa lo mismo José yo Me lo dijiste vos el otro día Cuando te conté que había trabajado Como panelista Me dijiste Pero me lo dijiste vos Y estoy de acuerdo Me dijiste Te pusieron como panelista Cuando recién empezás en el medio No tenés espalda Para avalar cuestiones Que puedas opinar Porque el famoso otro día Dice ¿Quién es este para opinar? Vos crees Vos el viernes dijiste Una estrella fugaz Y que ojalá no sea así Ojalá que no Pero yo muchas veces Y me lo dice la gente Pará de pegarte loco Porque en todos lados Decís que sos un 4 de copa O sos un demagogo O realmente te consideras Un 4 de copa Yo me considero un pibe común Y frente a estos ataques Salgo a hablar ¿Por qué salgo a hablar? Pues Gisela por ejemplo No habla de esta foto Porque lo decidió Y la respeto ¿Por qué salgo a hablar? Porque me nace Porque soy calentón Y no puedo parar Y concebir que las personas Tilden a esta foto De aberración De un montón de cosas Que no tienen Ahora diría con esto ¿Lo volverías a hacer? Digo ¿Volverían a hacer Una producción con Jan Aunque sea vestidos A exponerlo a él Una producción de fotos ¿Lo volverían a hacer? No Evidentemente Una foto como esta A ver Perdimos trabajo chicos Por esto Íbamos a hacer con Gisela Las fotos de un spa Los dos juntos Y se puso en stand by Y perdimos un cachet Zarpado Entonces A ver Nosotros bajo ningún punto de vista No imaginemos Que iba a pasar esto De hecho La subieron 25 días después Hay un dato que hay que decir Que la decisión concreta Es del editor De Héctor Maulleri Que se hizo cargo De esa decisión O sea que Francisco Gisela No tiene nada que ver Y no es lo que Capó ordinaria Hay otro horrible También que está en un ciclo Pero vos la ves horrible Coni Vos la ves horrible Hay un monja Fernando es fe Francisco me llamo Bueno Para Para Coni Tenemos que seguir Con el programa Porque queremos ver Porque obviamente Estamos hablando de esto De que dijo Recondo Cómo se puso Y demás Hay mucha gente que no lo vio Esto pasaba en Bendita Cuando Recondo salió a hablar De la polémica foto De Gisela y de Francisco Y mirá Ese pobre nene Apoyada a las tetas Hechas De esta Gisela Bernal Ese fue mi alimento Hasta hace muy poco Dijo el chico No, no, no ¿Será que nos ponemos Muy mojigatos? Son el papá y la mamá No le pondré Pero recién me dicen Que ni siquiera es el papá No, sí es el papá Es el papá No es la pareja Cada uno tiene su pareja No son un matrimonio Es el papá Que se enteró hace dos meses Que era el papá Sí, es el papá Porque el nene Hasta hace tres meses Digamos que es una más huida Para ir al bailando Al bailando juntos Que un juez Que un fiscal Que alguien de oficio Se haga cargo De cuidar a este chico Este chico no puede aparecer En una revista Cuando a todos los medios En la Argentina Nos invadieron Con carta de documento Es prohibido Nombrar a este chico Porque lo estamos protegiendo Así lo protegés Gisela Bernal Caradura Caradura Nadie más inocente Que tu hijo Cuídalo en serio Loca Cuídalo en serio No, porque estuvo Dos años Diciéndole que el padre Era quien no es Ella sabía que no era Después haciendo toda Una cuestión mediática Yendo a la casa De gran hermano A contarle quién era el papá Y ahora aparece En una revista Apoyándole las tetas Al nene Es una criatura Inocente Tiene razón Tiene razón Bernal Es una vergüenza Ella tiene el derecho De defender a su hijo Ahora no creo que esta Sea una forma De atacar Con la foto Si lo atacó Al hijo Si creo que lo atacó Cuando no le presentaba Ahora al fin Justifica los medios Para ir bailando Podés hacer cualquier cosa Pero esto es una locura Pero esto es una locura A Gastón Recondo Le quiero decir una cosa Porque no había visto Completo la nota Gastón Recondo Me parece el hombre Más retrógrado Conservador Y machista De la televisión argentina Y la realidad Que Qué le pasará A él en su alma O en su corazón Tan oscuro Para tildar De todo lo que tildó A una foto Donde está Y aunque es mi hijo Con su mamá Y con el padre Yo no sé Qué te pasará Gastón A vos En tu vida Pero sos La persona más machista Y no es la primera vez Que pegas con Un machismo Sobre las mujeres Porque otra vez Castiga a Gisela Y la decisión En todo caso De hacer esa foto Fue de Gisela Y mía Porque los dos Somos papás de Ian ¿Por qué a mí no me castiga? ¿Por qué castiga a Gisela? Porque es un machista No, no, no Porque la carta documento La mandó Gisela Yo no tengo por qué Defender a Recondo No, pero él está De buscarle ¿Por qué la castiga a Gisela? Porque la carta documento La mandó Gisela Esto de los contradictorios Esto fue en varios medios Esto fue en varios medios Toda la gente Después de esta foto El castigo fue a Gisela No a mí Porque la que ocultó La identidad a Ian De la paternidad No ocultó ninguna identidad Si sabés la historia No ocultó Esperá Pero está bien Que la gente no se No, si dice que Ariel Lo sabía de él siempre Mucha gente no se traga Esa de ese cuento No, a Facu Bárbaro Eso que acabas de decir, José Es la Es el puntapié de todo La gente no nos cree Y desde ese vámonos castiga Pero ¿sabés por qué no le cree? A Gisela, ahora Te quiero decir una cosa Vamos, sí Ahora te quiero decir Chicos, una cosa Francisco, ¿sabés por qué No le cree a Gisela? Esperá, espera, espera Según vos, soy una víctima Sí, obvio ¿Vos considerás Que yo soy tan pelmazo Y tan obtuso De que si yo soy la víctima Y sé lo que nos pasó Y sé cómo sucedieron las cosas Si no, no la defendería tanto A ver Se pone intenso El debate Está bien que se pone Sí, está bien A mí me gusta Hacemos una pausa Muy cordial Y después de la pausa Seguimos hablando Con los chicos Ya venimos Bueno, seguimos hablando Con Francisco Delgado Todo este despelote Que se armó con la foto Y yo no entiendo a Francisco Digo, de pronto El año pasado No sé quién era Y de repente Tiene que estar Recibiendo golpes De todos lados Recibiendo Escuchar consejos O escuchar gente Hablar de su vida Como si Y yo siempre digo lo mismo Que no saben de quiénes somos Hoy hasta las 6 No toca hablar Y después yo me voy Y hablo otra cosa Bueno, para, para Sale de un reality también No, está Bueno, pero es un poco La chica que Es de un reality Entonces es imposible O sea, su vida es pública Hasta que él lo pueda Ir revirtiendo eso Pero digamos que Eso pasaron muy pocos meses Pero es como la chica Que se hace famosa Porque se curte un famoso Digamos, si lo va a contar A la tele Y después dice No, no se metan En mi vida privada Y flaca, ¿qué querés? O sea, no tiene por qué No dejar de enojarte, ¿no? Digo, sos tu calentón Y te enoja Y está bien Tiene lo bueno Y tiene lo malo Más que enojo Hay cansancio ya Porque siempre lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y que nadie le crea a Gisela Y que yo tengo que explicar ¿Qué pensás que podés modificar? Ya es harto Harto de vivir Y esto recién empieza ¿Y qué querés que podés modificar Para poder modificar algo Para que no te sea tan pesado? Digamos, ¿y para qué esto deje de pasar? Porque hay maneras Evidentemente las cosas que decías El año pasado Antes de entrar en Gran Hermano Eran bastante peores Cuando se hablaba de mi sexual Que en realidad no está mal Tener una tendencia sexual Para otro lado Pero no es la que yo tengo Sí, pero te decían que eras gay No, taxi voy ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo eso? Dios mío ¿Qué basura, eh? No, y cosas Y embarazador serial Y todas esas cosas ¿Quién fue? Igual en este caso Calculo que haber entrado Gran Hermano Que durante cinco meses Un montón de seguidores Que los chicos nos hicimos Y estuvieran las 24 horas viendo Y decían No, bueno, este pibe no es tan malo Como lo presentaron el año pasado Antes de que lo conocieran Entonces me sirvió Me sirvió Creo que yo ya no tengo que revertir nada Yo lo que tengo que hacer hoy Es criar a Elena Criarlo a Ian No, pero en este caso también Esta nota la toma la negra Negra Bernal En la radio Y empiezan a hablar el tema Y la idea tiene peso en el medio ¿Lo escuchamos? Dani Ah, porque Gisela le respondió a Recondo ¿Qué le dirá a Bernal? Porque Bernal fue también muy dura Lo es siempre Con las fotos de la revista Pero en este caso Le dio duro Creo que como siempre dice él A Gisela No sé si a Francisco Escuchemos lo que dice la negra Bernal Con respecto a la foto Ciudad.com Mirá la producción de fotos Que hicieron Gisela Bernal Y Francisco Delgado Con su hijo Ian es nuestra única prioridad Y al final me encuentro con Gisela Bernal Y pueden sacarle fotos Y Francisco Delgado Con su hijo Con el pobre pibe Que ha pasado por todas Este chico Que en algún momento Va a ser grande Va a recordar Y va a decir Mamá Es una vergüenza Es una vergüenza tu vida Es una vergüenza tu vida Es una vergüenza tu vida Bueno, Gisela Bernal Francisco Delgado En el medio el pibe Y le están haciendo Ella en tetas Esto, perdónenme Por más que sea una madre Esto es abuso Por más que sea una madre Esto es abuso Está en tetas Refregándole ¿Cómo se llama este chico de Iguan? De Delgado Y Bernal Y en el medio El pobre pibe Él por cierto No le está apoyando nada No, no Pero no era necesario Salir en tetas Con su hijo Alguien sacó esta foto Y alguien la publicó Y alguien Bueno, esos son Personas muy pensantes Pero el pobre chico Es el rehén De estos dos padres ridículos Que quieren ser famosos A toda costa Y hacen cualquier cosa Por estar en una cámara En una radio O donde fuere Y mira Este pobre nene Apoyada a las tetas Hechas De esta Gisela Bernal Ese fue mi alimento Hasta hace muy poco Dijo el chico Horrendo Bueno, ya le contestas Pero quiero Hacer un pequeño paréntesis Porque vos hablabas recién De lo retrógrado De Recondo Y si algo que no es Bernazi es retrógrada Si algo que Alguien que tiene la mente abierta Es realmente Bernazi Perdón, y los que opinamos En contra Tampoco somos retrógrados No, te digo Porque estoy pensando Porque tenés razón Pero quiero escuchar A ver si querés contestarlo Si querés decir algo ¿Qué te pareció lo que dijo? También lo vi Lo de la negra Por supuesto que me Dolió bastante más Lo que dijo la negra Que lo que dijo Recondo Porque Recondo Yo lo veía en bendita Y nada más Y la negra La sigo La escucho Desde la época de rock and pop Con Pergolini Me encanta Y bueno, es tristísimo Qué sé yo Chicos, yo no sé Por qué los alarma tanto La desnudez Pero no es la desnudez La Biblia misma dice Que Dios nos hizo Imagen semejanza de él Desnudez Igual te cuento No sé por qué los alarma tanto Para entender así Cómo está la postura de él La de Gisela Si querés te cuento Cuál es la línea editorial De Revista Caras Porque habló Maugheri Y disentiendo Que no todos pensamos Ni sentimos de la misma manera Pero jamás fue nuestra intención Mostrar otra imagen Que la del amor Y la ternura No puedo hacerme cargo De los que ven la vida Con otros ojos U otras intenciones Tampoco de los que ven En el otro Lo que no pueden ver En uno mí Yo respondo lo mismo Sabés que esa es la respuesta Porque también Así como lo decía la negra Yo eso no lo había escuchado Es la primera vez que lo Lo publicó Maugheri En su Facebook Lo que sí te digo Bueno, buenísimo eso que dice Porque así pienso yo Cada uno en esa foto Ve lo que quiere ver ¿Pero qué te pasa Cuando la negra Bernasi dice Esto es abuso? No, me parece Me parece Primero y principal Completamente ridículo Como tantas otras palabras Porque mucha gente habló Algunos dijeron aberración Otros nombraron la palabra Espantosa pedofilia Otros dijeron abuso No, eso no Entonces digo Me parece completamente ridículo Pero ridículo de verdad Porque aparte ¿Sabés qué, Nero? Pau Ustedes también Todos Son formadores de opinión Y seguramente Hay una persona En Santa Cruz Mirando lo que O escuchando la negra Bernasi dice Sí Y fue un abuso Y de repente Nos tiran a nosotros No, pero la gente Puede decir No, está antifiado Puede decir A la gente No, no Pero la gente También tiene su propia opinión Y después de tener Esa María Freitas Que te defendió 10 personas De 10 personas 3 habrán dicho Que no fue abuso 10 deben decir Como la negra Bernasi Considero que lo que dice La negra Bernasi Entonces hay que tener cuidado Bueno, para tener opinión ¿Te parece bien que Gisela No salga a hablar Y va a hablar Sí, yo la respeto Yo la respeto Gisela tiene mucha más experiencia Que yo en el medio Porque está hace 10 años En Argentina Trabajando en la tele Y yo tengo Un par de meses Entonces quizás Yo me tendría que a veces Callar un poco más la boca Pero no me sale Y pero para qué te expones A eso con esta foto Si no querés Todas esas nanadas de crítica Me refiero No me expongo a qué Si vos no estás preparado Para recibir todo eso Que se viene No hay que hacer Ese tipo de fotos Que me parece Que eso es lo que se critica Te expliqué cómo se hizo esa foto No, ya sé Pero no importa Me parece que No se está criticando La desnudez Esto nada más Quiero que entiendas No es la desnudez Uno es uno Y su coyuntura Parece que acá Lo importante Es que entiendas Que es el contexto de la foto Y la exposición del menor Nada más No las desnudez En sí mismas Igual Francisco Como le ponés la cara a todo Eso la verdad Habla muy bien de vos Le ponés la cara Y estás Y te la bancás Y te bancás la crítica Y te bancás Que aparezca Bernazzi Y te bancás Que aparezca lo de Recondo Y estás acá Y decís Y te enfrentás con nosotros Y no es fácil Encontrar gente así En este medio Así que Quiero valorar Y destacar Esa frontalidad que tenés Gracias Y como el viernes no viniste Necesitamos que vengan mañana ¿No? Para bailar Porque tenemos que hacer La zapa del bailando Bueno, porque no tuvimos tiempo Como se natura Al final vino Barbie Con la bebé Que está atrás Con nuestro amigo Leo Y de repente no bailamos Hablamos eso Mañana No venís a un programa Tenés que venir dos seguidos Es así acá Señoras, señores Hoy 21 A las 9 de la noche No podés perderte Una gran edición De Canta Si Puedes ¿Por qué? Porque vas a ver Al abogado más prestigioso Del país A Fernando Burlando Cantando De esta manera Por ejemplo ¡No! Rodeado de gusanos ¡Ay, José! ¿Cómo se presenta mañana A los tribunales? ¡No! No sé cómo va a ser Impresionante lo que vas a ver No puedo creer Un programa muy divertido Vas a ver también A Barbie Su pareja En ese momento estaban De novio Después se pelearon Después se ven Bueno Ahora están juntos De nuevo Y vas a ver también Unos juegos Un ping pong Que es espectacular Ahí estás viendo a Barbie Que también somete A esta cabina Ella parece Le tocó algo más duro Me parece Le tocó algo más caracha ¡No! Es muy fuerte Lo que vas a ver hoy Y muy divertido No te pierdas Ahí está, mirá Ahí está lo de Barbie Lo de Barbie franco Que es genial Afinó bastante Dentro de todo Afinó bastante Y no te pierdas El ping pong Hoy Hay un ping pong Donde la participante Tiene que cantar Mientras le juegan Un ping pong encima ¡Ay! ¡Pero por qué eso por favor! ¡Ah! No, José No lo puedo ni ver Es genial Es genial No te pierdas Un gran programa de cantas Si puedes Acordate que hay 100 lucas Por programa en premio Yo no sé si después Esto va a pasar al cielo Te digo igual Yo ya tengo un infierno Hace rato Ah, ok Está bien De la cámara oculta De video más Y aparecía desnudo Olvidaste Yo te a favor La desnudé Como Francisco Yo aparezco algo siempre Como Huckling Señoras, señores Gracias por haber venido Francisco Gracias Barbie Los esperamos mañana Y ahora se quedan Con esposas jóvenes Señores Ay, sí Por favor Esa novela Que nos tiene atrapados a todos Nos encontramos mañana Como todos los días Si Dios quiere Y seguro que Dios va a quedar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!